Ella dice que necesita nuestra ayuda porque su hermana está recibiendo maltratos por parte de su suegra. Y bueno, inmediatamente nos pusimos a investigar y los problemas con las suegras sabemos que son frecuentes en algunas familias, ¿verdad? De que si no le cae bien la nuera, de que quién sabe qué, de que si es muy poca cosa para mi hijo y demás. Y inclusive hay quienes no soportan a la mamá de sus esposos. Pero ¿qué pasa cuando los pleitos van más allá? No es solamente que te caiga bien o que te caiga mal, sino que te golpeen. Mi hermana permite que su suegra la golpee. Es lo que dice Guadalupe, que ya no va a permitir que la suegra de Andrea la golpee, la maltrate. Y que se aproveche de sus deseos de tener familia, la familia que nunca tuvo, para estar ahí con ella. Vamos a conocer su historia. Mi hermana siempre anheló tener una familia, pero ¿a qué precio? ¿Ella no entiende que esa familia no la quiere? El poca cosa de mi cuñado no le pone un alto a su madre. Haré cualquier cosa para sacarla de ahí a mi hermana. No entiendo por qué mi hermana permite que su suegra la insulte y la sobaje al grado de golpearla. Mi hermana siempre se ha dejado maltratar por las personas con las que ha convivido. Bienvenida, Guadalupe. Gracias. Oye, cuando nos escribes, pensamos que estabas como exagerando. No. Y creo que te fuiste cortita, ¿no? Sí. En la historia. De hecho, la señora no tiene mucho tiempo que fui a visitar a mi hermana y le encontré unos moletones en el brazo. Yo imaginaba que era Alberto el que la golpeaba. ¿Su marido? Ajá, su pareja. Y resulta que no, que era la suegra. Oye, pero de todos modos, aunque si lo hubiera golpeado a él, pues a denunciar. ¿Tú tienes pareja? No, estoy divorciada. Pero no has sufrido golpes, ni vejaciones. No, fue este, ¿cómo se llama? Fue una infidelidad de él, en cual él, yo tengo dos chaparritos, me los quitó. Bueno, ganó la partida porque él tenía las circunstancias para poderlo sacar adelante, algo que yo no lo tenía. ¿Económicas? Exactamente, yo estoy trabajando para poderlo ganar, para poderlos traer conmigo. Ajá. Ay, qué bien. Oye, a propósito, te presento a María Herrera, nuestro abogado. Irene Moreno, nuestro especialista. Están aquí para acompañarnos, estaba, o sea, me llamó mucho la atención eso de, estoy trabajando para reclamarlos. Aunque ya le hayan otorgado la... La patria potestad. La guardia y custodia, ¿será? Sí, todo. ¿O la patria potestad también? Sí. O sea, ¿tú no los puedes ver? No, no los tengo, no. ¿Por qué? No sé si fue las leyes, porque es algo de, como que de poder, pero bueno. ¿Cómo de poder? Pero tú agrediste a tus hijos, o por qué te los quitaron, o hubo alguna... Porque él fue, este, infiel. Ajá. Y, pues, este, metimos la demanda y ahora sí, pues, él fue el que ganó. Pero no te dan una patria potestad, ni una custodia, guardia y custodia de tus hijos, así como así, ¿no? ¿Qué edades tienen los pequeños? Uno tiene 14 y el otro tiene 9. Pues, ni tan chiquitos. Sí, habría que conocer el fondo del asunto. Normalmente la patria potestad de inicio se cancela y el juez te castiga por un tiempo. Sí. A menos que reincurras en la falta que te están, por la cual te están cancelando la patria potestad, ya te la quitan, ¿no? Ajá. Se suspende o se cancela. Sí. Entonces, en este caso es muy raro que se haya suspendido o cancelado de tajo y el menor de 14 años ya puede decidir a qué padre ver. Claro. Ahora, eso es la guardia y custodia. La patria potestad es que te impidan de plano, o sea, ver a tus pequeños, ¿no? Sí, no eres padre, los puedes ver. Es decir, no hay una orden de restricción que te impida ver a los menores, pero ya no tienes una decisión de derechos sobre ellos. ¿Y tú los ves? Casi no. ¿Pero por decisión de ellos o por decisión tuya o ambos? No, por decisión del papá. ¿Del papá? Sí. No, pero tus hijos tienen derechos. Hay que revisar eso. Pero bueno, Guadalupe, independientemente de lo tuyo que te ofrecemos, si gustas revisarlo y ver cómo te podamos ayudar, vamos con Andrea. Andrea tiene también dos hijos, ¿no? Sí. Dos hijos. ¿De qué edades? Tiene uno de nueve y uno de seis. Ambos niños viven con la actual suegra de Andrea y su actual pareja, que no es el padre de estos niños. Estos niños, según tengo entendido, pasan todo el tiempo encerrados en un cuarto. Mismo cuarto que comparten con la mamá y con la pareja de tu hermana. Exactamente. Y tú, la suegra de tu hermana, que es Marisela, pues no lleva una buena relación con Andrea. Incluso cuando los niños van a la escuela. Ajá. Incluso cuando ellos llegan de la escuela, Andrea tiene que encerrarlos al cuarto porque la señora se molesta de que los niños anden en el patio, incluso que agarren las plantas, que anden corriendo, que anden saltando. Pues son niños, es como le digo, son niños. Y los niños tienen derechos, no tienen por qué estar encerrados. Pero ¿y cuánto tiempo llevan viviendo ahí? Ya llevan dos años. Ah, bastante. Ya tienen. Y los niños dicen algo, te han comentado algo, le dicen algo a la mamá o... Pues sí, porque se molestan de que los niños no pueden salir a jugar, no pueden... Un tiempo, el único día que es para ellos, este, el día libre es cuando están en la escuela a la hora del recreo. Juegan y corren. O sea, es cuando ellos pueden ser niños. Exactamente, pueden ser libres. Y en cambio llegan a la casa y Andrea nada más tiene que darles de comer y encerrarlos porque la señora se molesta. Y es algo que a mí no me molesta. ¿Por qué? Porque si la señora permitió desde el principio que Andrea se fuera con todo y los bebés, ¿por qué ahorita se pone en ese plan? A mí no me molesta, no me gusta ese plan. Es que yo ni siquiera entiendo por qué están viviendo en la casa de la suegra. Digo, yo soy de la edad de que cuando no tienes dónde vivir, mejor no te eches compromisos, ¿no? Porque eso, o sea, no es sano estar viviendo en ese tipo de condiciones, Irene. De ninguna manera y mucho menos todo lo que está implicando para esos niños no poder ser libres, como tú dices, más que en espacios muy pequeños. Y sobre todo no sentir que tienen a una mamá entregada a ellos, sino una mamá a la expectativa del maltrato de una pareja, porque finalmente, digamos, es el cómplice de todo esto. Y una tercera persona que no tendría por qué formar parte de la vida de estas criaturas, que es la suegra de Andrea, ¿no? Entonces, sí puede dejar huellas muy profundas en edades, además, tan importantes de su desarrollo. Y es muy preocupante. Yo diría que ese es el foco más rojo de todo esto. ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Y qué está sucediendo emocionalmente durante todo este tiempo en el que son testigos de un maltrato cotidiano constante en el que Andrea no pone un alto, no pone un límite? No, y es que Andrea argumenta que ella quiere tener una familia, familia que dice que nunca tuvo porque desde pequeña fue maltratada. Y tú también fuiste maltratada. De hecho, mi papá nos abandonó cuando yo tenía seis años. Ella tenía un año. En ese tiempo, mi papá, cuando llegaba borracho, le golpeaba mucho a mi mamá y mi mamá se dejaba. Y creo que, en base, creo que Andrea ya está como que piensa que es normal. ¿Ella es Andrea? Sí. Y creo que piensa que es normal. Al poco tiempo, mi mamá igual nos abandonó y nos dejó en cargo de nuestra abuelita. Y ella, pues, bien o mal, se tenía que salir a trabajar y nos dejaba a nosotras. Pero no las maltrataba. No, ella no. Ella hacía lo posible para que nosotros estudiáramos y comiéramos. Lo poquito que podía, ella lo hacía. Luego, Andrea se embaraza a los 16 años. Andrea, de su primer matrimonio, se embaraza a los 16 años y tiene a su hijo. Y su pareja, el padre, su hijo también la golpeaba. Incluso un tiempo, incluso la mandó hacia el hospital casi muerta. ¿Qué? Sí, la golpeó muy feo. Muy feo la golpeó. La dejó muy mal. ¿Cuánto tiempo tenía con este? Pues estaba casi después de que se alivió del primer bebé. Al poco tiempo, se volvió a embarazar. ¿Es el papá de sus dos hijos? Sí, él es el papá de sus dos hijos. O sea, siguió con él a pesar de que la mandó al hospital. Y al poco tiempo lo dejó. Ya lo dejó definitivamente después. ¿Después de que nació el segundo hijo? Ya lo dejó. ¿Y por qué lo dejó? Porque yo le dije que eso no era un hogar. ¿O la volvió a golpear? Pues la golpeaba. La golpeaba. ¿La siguió golpeando? Sí, la golpeaba. ¿Ella no denunció? No decía nada y ahorita está igual, pero con su suegra. Oye, pero a ver, Guadalupe. Cuando Andrea va a dar al hospital por golpes, pues inmediatamente yo sé, Mario, que cuando entras por contusiones, golpes, lo que sea, o sea, inmediatamente investigan si hay violencia intrafamiliar, ¿no? Sí, hay una norma mexicana que establece cuando alguien entra con lesiones inconsciente o no lo pueden determinar, tienen que darle vista al Ministerio Público itinerante, que es el que visita los hospitales. Pero ella no quiso levantar, no, ella no quiso demandar. ¿Cómo? Pero de cualquier forma, ni modo que digas que me tropecé. Hay casos de mujeres que son golpeadas y por miedo a enfrentar al marido, dicen que se cayeron o tuvieron algún accidente. No denuncian. Y el Ministerio Público, aunque tiene conocimiento, ya no puede continuar la investigación. Sí, no quiso demandar, ella. Ay, se debería ya de seguir por oficio, como muchas otras penas y muchas otras cosas, ¿no? Sí, sí, y ahora está reforzando, hay ciertos delitos que ya se logran seguir por oficio. Ay, qué bueno. Porque inyectan recursos, pero cuando son muchos, tienes que seguir, pues tener un impulso sobre ese proceso. Pues ojalá que los golpes hacia las mujeres o hacia los hombres, para que no vengan con que feminista y demás, hacia los seres humanos también sea ya perseguido por oficio. Nadie merece los golpes de absolutamente nadie, creo yo. Y después de esta pausa comercial, vamos a conocer, por supuesto, a Andrea, quien apenas hace un mes, pues fue sorprendida por Guadalupe con moretones en los brazos, le pregunta qué pasó, le dice, oye, no, pues ella pensaba que era la pareja, su nueva pareja, y resulta que no, que es la suegra. Y ella está llorando como Magdalena. Después de la pausa comercial, continuamos con este tema, mientras tanto, recuerde que este es su programa, y aquí está el código QR, yo los leo, no se vayan. Mi hermana permite que su suegra la golpee. A ver, Guadalupe, cuéntanos, ¿qué pasa hace un mes? ¿Cómo es que descubres los golpes de tu hermana? Porque también es sabido que las personas que sufren de violencia y quieren ocultar o tratan de ocultar los golpes, usan de todo para maquillar los golpes, o sea, o para tapárselos. No, incluso trae siempre. Manga larga, cuello alto, o sea, un caldo. Claro que yo iba a visitarla o ella iba conmigo siempre, traía, si no traía suéter, traía, como tú dices, la manga larga y todo eso, si no... Y el calorón a todo lo que da ella, la manga larga. Exactamente, yo me caía de raro porque siempre andaba tapada, últimamente pues hace mucho calor y ella decía que no, porque siempre la garganta, la garganta es lo que decía que estaba mala y yo decía sí, y hace un mes que fui a visitarla, no se esperaba que yo llegaba y traía una blusa y yo le pregunté, ¿y esos moretones qué? ¿Te los hizo Alberto o qué? ¿Ya se va a volver a repetir lo mismo o qué? Y se quedó callada, no me contestaba y no me contestaba, le digo, dime, ¿qué está pasando? Vámonos, no, y ella me dijo que fue su suegra, que le dice que es una cochina, que no sabe lavar, que no sabe atender a su hijo. ¿Pero cómo le hace los moretones? O sea, ¿la aprieta? Pues se ve que le agarró con los brazos, se ve que la forcejeó y pues que aquí se le vean todos los moretones. Pero la aprieta o la golpea. No, se vea que estaban así como... ¿Cómo haces agresión? Los tenía moreteados así como cuando te agarran fuerte, exactamente, así los tenía. Pero qué fuerza tienes que tener como para hacerte un moretón. Y sí. ¿Y qué te respondió ella? Pero al principio se quedó callada, porque yo dije que pensé que era Alberto, pero no. Al final me dijo que fue su suegra, que se molestó porque no supo hacer un arroz. ¿Y tú le reclamaste a Maricela? Yo le reclamé a la señora, le dije que no, ella no era nadie para andarle pegando a mi ¿Por un arroz, dices? Sí. ¿Cómo? Porque no lo supo hacer, dice. Que no sabe hacer de comer. Y ella hizo un arroz y al cual no le salió. Ajá. Y fue el motivo en el cual le pegó. ¿Qué te responde Maricela, la suegra de... Que no es cierto, que ella jamás, que jamás le ha pegado. Y que primero, que primero me fije en mi hermana porque no sabe cocinar, no sabe, este... No sabe tratar a su hijo, no lo sabe planchar, no lo sabe hacer... No lo tiene haciado, pues. Ella es lo que dice. ¿Qué le aconsejaste, Andrea? Yo le dije que nos fuéramos juntas. ¿Y? Si podemos salir juntas, podemos con los niños. ¿Y? No quiere. Se aferra. No quiere. ¿Pero a qué? Que porque ella quiere tener su familia que no tuvimos de chicas. Pero eso no es ser una familia. Una familia no te agrede, una familia no te maltrata, una familia no es violenta. Es lo que le dije, que eso no es una familia, una familia es de dos, ella y Alberto, si Alberto en verdad la quisiera se la llevara. Ahora, Alberto, exactamente, Alberto, ¿qué dice? O sea, quiere seguir viviendo con su mamá, ¿por qué no se salen de ahí? ¿Por qué no hacen una vida aparte? Porque dice Alberto que no tiene suficiente dinero para poder rentar un cuarto. Y todo el dinero que él gana, porque él sacó a mi hermana de trabajar, supuestamente porque iban a salir adelante, ya no la dejó trabajar. ¿En qué trabajaba tu hermana? En una fábrica, ya no la dejó trabajar. Y ahora resulta que todo, una parte le da una miseria a mi hermana, para los niños, para la escuela, y lo demás a su mamá. O sea, ya ni para vestirse, porque lo que tiene no le alcanza para nada. A ver, producción, vamos a conocer a Andrea. Mi pareja no me apoya. Dice que debo de agradecer y aguantar, ya que vivimos en la casa de mi suegra. Anhelo darle una familia a mis hijos, la familia que yo nunca tuve. Sé que algún día mi suegra cambiará y terminará aceptándolo. Me duele que mi suegra no me quiera, que me humille. Yo trato de complacerla, pero para ella no es suficiente. Ella no lo entiende. Bienvenida, Andrea. Gracias. Te vi llorando, llorando, llorando y llorando desde que empezamos el programa. Sí. ¿De qué es ese llanto? Estoy muy triste. La verdad es que estoy muy triste. ¿Por qué? Porque yo no tengo la familia que siempre he querido. La familia que yo siempre he anhelado, que creí que iba a tener con él. No la tengo. Alberto me metió a la casa de su mamá, pensando que íbamos a estar bien. Pero no es así. Tengo que encerrar a mis hijos. ¿Y por qué te fuiste? Por amor. ¿Por amor se hacen esas cosas? ¿O por desesperación? No sé. ¿O por ilusión? Andrea, eso no es amor, mi vida. O sea, no es amor que estés dejándote humillar, violentar de la forma en cómo te violentan. Yo te voy a cuestionar muchas cosas. Es mi obligación. Claro. Porque no se vale lo que están haciendo contigo. Tu suegra... Voy a decir solamente, como si no fuera suficiente, ¿no? Para mí es más que suficiente una agresión verbal. Pero ya no digas que te toquen. ¿Solamente te saca moretones cuando te aprieta los brazos? Me avienta, me aprieta los brazos. ¿Te ha golpeado? Me ha aventado la comida en la cara, me ha golpeado. Yo soy la que hace todo y ella dice que yo no hago nada. ¿Y por qué lo has permitido? Yo no digo que le regrese los golpes. Esa no es la forma correcta de responder. Pero, ¿por qué lo has permitido? ¿Por qué no has denunciado ante las autoridades? Ya estuviste en el hospital. Casi pierdes la vida. Así es. ¿Qué estás esperando, mujer? ¿Quieres perder la vida? No, tengo miedo. ¿De qué? Tengo mucho miedo. ¿De denunciar? Así es. ¿Por qué? ¿Te ha amenazado? Porque yo amo mucho a Alberto. Yo quiero estar bien con él, con mis hijos. Eso no es estar bien. A ver. ¿Cómo vas a querer estar bien con Alberto si no estás primero bien tú? Ahora, una cosa es tu relación con Alberto y otra cosa es tu relación con su mamá. Él siempre ha dejado que se meta. La verdad, en eso tengo miedo. Yo quiero estar bien con él. A ver. Él me dice que quiere estar bien conmigo. Pero si quieren estar bien juntos y si él te aceptó con tus hijos, ahí tienes a tu familia. Claro. Pero, ¿qué tiene que ver Doña Marisela en todo esto? O sea, ¿por qué no Alberto se para y obviamente se van ustedes a vivir juntos, como la familia y matrimonio que son, lejos de la señora? ¿Por qué dice que no tiene dinero ahorita para que nos vayamos todos? ¿Por qué si me da mi dinero para mis hijos? ¿Cuándo me llega a dar para mis hijos? Porque incluso el gasto se lo da a la señora Marisela. A mí no me da gasto. Pero, pero a ver, ¿tú por qué no sigues trabajando para que todo esto pueda ocurrir? Es decir, ok, si a él no le alcanza, tú sabes trabajar. Porque él ya no me deja trabajar. Pero es que, Andrea... ¿Y si yo me voy a trabajar, ¿con quién dejo a mis hijos? Ya te lo he dicho que entre las dos podemos. No va a faltar quien quiera cuidar a los niños. Entre los dos podemos salir adelante. A ver, pero ahí ya sería que se separara de Alberto y no hemos llegado a esa parte. Porque esa es una decisión que tiene que tomar, ¿cierto? Sí. Ahora... Yo le he dicho. Sí, pero de alguna forma se le puede hacer o alguna forma tenemos que encontrar para que tú trabajes si Alberto y tú están de acuerdo en continuar la relación, que sigan juntos, pero que también tus hijos estén en un lugar seguro y que reciban todos los beneficios que por derecho les corresponde. Pero yo me niego, Andrea, por Dios, ¿cómo crees que es niño y niña tus hijos? No, tengo dos niños. Dos niños. Dos niños. ¿Qué están aprendiendo tus hijos de todo esto que estás viviendo? Imagínate nada más. O sea, han vivido con miedo y maltratos desde su papá. Desde su papá. Y ahora se encuentran con la nueva pareja de su mamá que también están viendo que no los maltratan a ellos físicamente, espero. No. Pero psicológicamente, ¿qué es eso de tenerlos encerrados cuando los niños tienen que andar libres? Es que ella se enoja. Si yo dejo a los niños afuera, se enoja. La señora se enoja. Yo se lo he dicho a Alberto. Yo se lo he dicho que yo me quiero ir de ahí, que nos vayamos. Y él me dice, siempre es lo mismo. Siempre me dice, espérate que tengamos dinero. Pero entiendes, mi mamá, debes de cuidarla porque nos está dando un techo. Debes de respetar las reglas de la casa. A ver, por estar bajo ese techo, ¿tú realmente has llegado a pensar que si estás dispuesta o no a seguir viviendo bajo esas condiciones violentas? Porque para mí eso no es vida, pero te voy a dejar que lo pienses. Voy a una recomendación y continuamos para seguir platicando. No, ¿cómo que? O sea, ¿cómo está eso de que? No, yo también le pego. Nunca acabaríamos, ¿no? ¿Tú qué haces cuando ella reacciona violentamente contra ti? Solamente lloro. ¿Nada más lloras? No le dices, oiga señora, no debe de estarme usted maltratando. Ni siquiera tiene derecho a ofenderme. Lavo es malo, no lavo es malo, le hago de comer es malo, no le hago de comer es malo. ¿Qué es lo que quiere? Se lo he dicho siempre. ¿Hace cuánto estás viviendo así? Hace dos años que vivo en la casa de él. ¿Y para qué? ¿Y por qué has aguantado todo este tiempo? La verdad es que yo a principios lo veía normal, porque toda familia tiene problemas, ¿no? ¿De eso no? La verdad... ¿Tu mamá te pegaba? Exacto. Yo de chiquita viví una infancia muy difícil junto con mi hermana. ¿Tu mamá te pegaba? Sí, me pegaba. ¿Y te gustaba que te pegara? No. Mujer, entonces, a ver, ¿a ti te pegaba Guadalupe tu mamá? A veces. ¿A las dos le daba? ¿Cuándo llegaba? ¿Quién es mayor? Yo. Tú eres la mayor. Pero como ella estaba más chiquita y hacía travesuras, pues, le pegaba. ¿Cuándo llegaba? Porque mi mamá no vivía con nosotros. Pero obviamente no te gustaba. No. Después tuviste una pareja. Así es. Que es sumamente violenta. Sí. ¿Y te gustaba que te pegara? No. Mujer, sin embargo, sí checas que te volviste codependiente de los golpes, porque fuiste a dar al hospital, tenías un hijo, regresaste con él y tuviste otro hijo. ¿Por qué se separaron ustedes? Porque una ocasión él me pegó muy feo. De hecho, la vez que me pegó... ¿Más feo que cuando te mandó al hospital? Sí. Le tuve que poner una orden de restricción para que no se acercaran. Porque, la verdad, yo de otra forma hubiera seguido ahí por el miedo. Lamentablemente, el miedo a mí me cegaba en ese momento. Te sigue cegando. Siento que ahora, ¿no? Sin querer lo dijimos al mismo tiempo. Siento que no. ¿Sigues ahí? ¿No qué? Siento que ahora no me cega eso. Sí es eso. ¿Por qué? Porque Alberto no me maltrata. Pero su mamá sí. Pero su mamá sí. ¿Cómo vas a permitir? Porque ella dice que tengo que aprender. Aquí la familia es de dos. ¿Tú crees que la letra con la sangre entra? O sea, ¿tú crees que los profesores tienen que golpear a los niños para que aprendan? No, a mis hijos no hay otro. ¿Y entonces tú por qué se supone que tienes que aprender con golpes, con humillaciones, con apretujones, con aventones, con insultos? Porque Alberto me dice que eso es normal. A ver, Alberto te puede decir lo que sea. Mira, tú, tú, Sandra, ¿qué piensas? ¿Es normal? No. No, la verdad no. Digo, a Irene no la golpean. No, hombre, porque yo la hago como lo de la señorita, yo sí se la regreso. Sí se la... No, no, no. Iré. No, no sería capaz. Pero tú es algo importante. Y Mario te va a estar así como diciendo... No, me dejo. Pero fíjate que aquí yo veo algo muy importante en Andrea que pasa con muchas personas. Ajá. Y más mujeres. Tú le preguntas, ¿te gusta que te peguen? Me queda claro que Andrea no te gusta ser golpeada. Pero ella tuvo una impronta en la infancia. La persona más importante de su vida, que es su madre. La violentó. La violentó. Entonces, fíjate que a veces el niño prefiere, en su inocencia, por supuesto a un nivel subconsciente, que la madre lo golpee a que lo ignore. Entonces, aprendió Andrea a que es a través de los golpes donde ella se siente tomada en cuenta, donde ella se siente vista, e incluso, y lo pongo entrecomilladamente, amada. Y tristemente, Andrea, has pedido tu poder. Yo te veo así, chiquita. Tú le entregaste el poder primero a un esposo, del que afortunadamente te salvaste, pero ahora a tu siguiente pareja, porque en realidad, aunque digas, él no lo hace, él permite que su madre lo haga. Entonces, estás en las garras de ellos y tú has cedido tu voluntad y ¿dónde quedan tus hijos? Que necesitan una madre fuerte. ¿Por qué quieres a tus hijos o no? Claro, los amo demasiado. Yo no quiero que ellos tengan la vida que yo tuve. Pues lo están teniendo, indirectamente lo están teniendo. Ahora, ¿te dicen algo tus hijos? Sí. ¿Qué te dicen? Que nos vayamos con Alberto de ahí. Porque ellos... O sea, ellos quieren a Alberto. Sí, ellos ven que yo estoy bien con él. Y tú quieres a Alberto. Claro. Y tú crees que Alberto te quede a ti. Digo, pregunto, ¿crees? Porque no lo he conocido. No lo sé. Yo creo que sí. ¿Qué dice Alberto cuando tu mamá te maltrata y te ve los moretones? Yo no le comenté a su Alberto. No, pero lo ve. Ni modo que no lo vea. Claro. ¿Qué te dice? Que qué me pasó, que por qué estoy así. Lo mismo que decía cuando estaba con mi pareja pasado. Por eso. Pero y cuando tú le dices... Ah, ¿tú le dices que te pegaste? Ajá. ¿No le dices que fue su mamá? No, le digo que por torpe, porque me pegué, porque iba corriendo, me tropecé. Pero a ver, en algún momento la señora te ha reclamado, Marisela te ha reclamado, en frente de Alberto, que no sabes hacer las cosas, o otro... Sí. ¿Qué dice Alberto? ¿Cómo reaccionas? Que yo tengo que respetar las reglas de la casa de su mamá y que me tengo que dejar porque estamos viviendo dentro de la casa de su mamá. Y hay reglas. Es que ese es el punto, que aquí hay una malinterpretación de las reglas, el respeto y los derechos que se tienen que establecer dentro de un hogar. Y antes de irme yo con Mario, yo quiero hacer pasar a doña Marisela para que escuche lo que tienes que decir, Mario, porque la verdad, una cosa es que sea mi casa y otra muy distinta es que yo dentro de mi casa se esté violentando a todo mundo, ¿no? A ver, adelante, por favor, Marisela. No entiendo cómo mi hijo se pudo fijar en esa mujer. La verdad, no la soporto. Es una inútil. He tratado de enseñarle algunas cosas y por más que lo hago no entiende. Lo peor del caso es que la trajo a vivir aquí, a mi casa. No la soporto. Andrea dice que la trato mal, pero no es verdad. Yo lo único que quiero es que sea una mujer que se ponga las pilas para que valga la pena que esté con mi hijo y que no sea una inútil. Buenas tardes. ¿Salió por acá? ¿Cómo está? Bien, gracias. Ahora sí que me agarró desprevenida. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo está? Oiga. Mande. Estoy bien intrigada. ¿Cuál es el concepto de mujer para usted? Mujer. Pues simplemente yo... Nuestro género. Nuestro género. Pues... ¿Para qué servimos las mujeres? Pues en primer lugar para... Como yo fui educada, para atender bien a nuestro marido, estar bien en casa. Ah, chispiachis. Cuidar bien a nuestros hijos. No, no, puro servicio. También nosotros tenemos este... derecho a ser respetadas, ¿no? Simplemente aquí... ¿A usted la golpearon? Exactamente. Yo fui dejada de mi marido porque me golpeaba. ¿Dejada? No. No separamos. Exactamente. Ah, sí. Exacto. O sea, ¿usted lo dejó? Sí, porque él me pegaba. Sí, porque la golpeaba. Sí, exactamente. ¿Le gustaba? No, para nada. ¿Y ahora por qué usted golpea? No es cierto, Rocío. Eso no es verdad. Sí lo hace. Yo no te he pegado. Sí lo hace. Simplemente te he dicho las cosas. Inclusive, como ella dice, yo nada más... ¿Y los moretones? Fue lo único que hice nada más agarrarla, empujarles de atrás, pero... Eso es violencia. Sí, sí, claro. Pero definitivamente de ahí yo no le he puesto ni un dedo encima. Claro que sí. Lo inútil no me baja. No, claro que no. Pues sí, porque por más que te digo las cosas... Claro que sí. Sí me he violentado más veces. ¿Qué haces? No haces nada. Me he aventado la comida en la cara, me he apretado. Eso no es verdad. La mesa me ha apateado cuando estamos comiendo. Eso no es verdad, Rocío. Eso ya lo está inventando aquí la señora. Es fácil de comprobarlo. Ah, por supuesto. Se puede comprobar. Pero no, no es verdad. Yo no le he puesto ni un dedo encima. Yo siempre da respetado. Bueno, doña Marisela, yo sí le quiero decir que yo he sido ama de casa y me encanta cocinar y me encanta apapachar y me encanta... Y soy mamá. Claro. Y he tenido varios maridos, no uno. O sea, quien me conoce sabe que no me le he pasado nada mal. Pero, este... Y creo en el matrimonio. Soy reincidente. Pero, este... A mí nadie me obliga, señora mía. No, claro que no. Yo cocino porque me da la gana y porque me gusta apapachar a mi familia. Pero yo no permito faltas de respeto y quien ose levantarme una mano o siquiera la voz, sí se encuentra con una Rocío Sánchez Azuara que se sabe y conoce perfectamente sus derechos. Sí, entiendo. Entonces, este... Para mí la mujer no tiene que servir. La mujer no nació nada más para servir. Y mucho menos a un hombre ni absolutamente a nadie más. No nos vamos a poner de tapete, señora. No, claro que no. Pero usted dijo que sí. Ya he hablado muchas veces con ella, no me entiende, Rocío. ¿Sobre qué? Porque en casa no hace nada. Ella dice que trata de hacer lo mejor. No es cierto. Me acaba de dar la razón y me la acaba de quitar. O sea, le acabo de decir que la mujer no sirve para... O sea, no nació para servir precisamente. Sí. Y usted me acaba de decir, sí, porque ella no sirve para nada. Sí, pero es lo que ella dijo. Después de la pausa comercial, a ver si escuchamos a Mario, quien tiene mucho que decir al respecto de cuáles son los derechos que usted tiene bajo su techo, porque a lo mejor puede estar un poquito confundida sobre el hecho de que está viviendo Andrea, su hijo, los hijos de Andrea. Así es. Y que usted, como que porque están viviendo bajo su techo, tenga derecho a maltratarlos, a encerrarlos, a privarlos de su libertad dentro de su propia casa. Puede ser. Sí puede ser. Sí. ¿No? Ya dijo Mario que sí. Después de esta pausa, yo regreso para saber qué nos tiene que decir Mario Herrera legalmente hablando. Voy y vengo, señoras y señores. Aquí es el código QR. ¿Qué opina usted? Los leo, ¿eh? Siempre me ha llamado la atención el hecho de que ¿por qué recurrir a la violencia cuando tenemos boca? Para eso tenemos boca, para hablar, para dialogar, conciliar. ¿Por qué los golpes? Digo, obviamente, también tenemos manos, pero las manos no deben de servir precisamente para empuñarlas y mucho menos en contra de alguien, ¿no? A ver, Mario. A mí el hecho de que los niños estén encerrados, digo, es insano bajo todas las circunstancias, psicológicamente hablando, pero además yo pensaba se van a quedar chiquitos esos niños, o sea, les está inhibiendo el crecimiento, pero dentro de la casa ¿se les puede estar privando de su libertad aunque la casa sea en este caso de Marisela, que es la dueña del predio? Sí, aquí estamos encontrando lo que se llama el derecho a libre desarrollo, ¿no? Los niños tienen una gran cantidad de derechos hoy en día, una cosa, como lo hemos platicado, es el derecho a educar, que se ha ido reduciendo muy poco, antes era muy normal que darle una nalgada, ahora está protegido el niño para que no tenga este tipo de lesiones, ¿no? Yo veo aquí una especie de escalera de delitos, el primero es la coacción que está viviendo pues una familia por parte de un jefe de familia en el que te permito vivir en mi hogar y puedo hacer contigo lo que yo quiera, entre ellos lesionarte, violentar económicamente a la familia, violentar psicológicamente a los menores de edad y a la mamá. Es como un verdugo. Sí, pero de ahí saltamos a la mamá puesto que no está haciendo nada, entonces está haciendo acciones por omisión. Entonces en el momento en el que no está protegiendo a los menores de edad, también está siendo cómplice de este tipo de agresiones que están viviendo. Entonces cuando hablamos de que si están siendo privados de la libertad, sí, libertad de desarrollo, libertad del sano crecimiento y todas las que nos puedan ir desencadenando de sus emociones. Entonces no es lo mismo estar encerrado en tu casa con la posibilidad de salir cuando tú quieras a que te encierren en una habitación. Entonces ellos están creciendo con un trauma que desencadenará un estrés postraumático fuertísimo. Si un perito en psicología analizara esto, yo creo que terminaría que hay un fuerte delito aquí. y te podría quitar a los niños. Es lo que yo no quiero. Te pueden quitar a los niños. Si el DIF se mete aquí y examina a los niños, como lo dijo bien Mario, psicológicamente, va a notar que esos niños tienen serios problemas porque los van a tener y van a salir a la luz. Los psicólogos precisamente para eso los hacen práctica, hacer dibujos y bueno, les hacen unos cuestionamientos bastante inteligentes, acordes a cada edad para saber si realmente ellos están viviendo y conviviendo sanamente o no lo están. Ahora, sería cómplice entonces Andrea de Marisela, no solamente víctima sino cómplice, pero ¿qué hay de Alberto? Porque Alberto al final del día, aunque hijo de Marisela, pareja actual de Andrea, tiene conocimiento de que esto ocurre dentro de la casa. Sí, aquí habremos escuchar a Alberto pero lo vamos a dividir en dos, la familia que están construyendo ellos pero la familia con la que Andrea llegó, es decir, sus dos hijos y ella como mamá y después se unió. Ellos, pues si bien han empezado a construir una relación pero no es el primer núcleo de familia. Entonces, estaríamos pensando que hay una doble obligación para ella y una sola obligación para Alberto pero tendría el deber moral y el deber legal de denunciar las lesiones que están ocasionándose. Pues vamos a conocer a Alberto y venimos con Irene también. Mi madre nunca ha sido capaz de golpear a Andrea, Andrea lo que busca nada más es llamar la atención. Mi mamá siempre ha querido lo mejor para mí, por eso busca que Andrea reaccione. Yo solamente quiero que mi mamá se lleve bien con Andrea pero ahora se mete su hermana y con el pretexto de que mi mamá la trata mal. bienvenido Alberto, ¿cómo estás? Pues un poco desconcertado. Yo estaba escuchándote muy atentamente. ¿Por qué desconcertado? Buenas tardes, José. Buenas tardes. Porque pues hay muchas cosas que yo no sabía ahorita mi esposa vengo escuchando que mi mamá le pegaba y yo no sabía eso en realidad. Sí sé que le grita pero porque le grita porque en ocasiones no sabe hacer unas cosas. Sí, pero yo le preguntaba ¿qué te pasó? Me decía es que me pegó me pegué con algo. Eso lo dijiste tú también. Ahora. Y es lo que siempre salía y yo le preguntaba dime que alguien te pegó los niños porque tenemos dos niños no son hijos de mi sangre pero los quiero como si fueran mis niños los aprecio los quiero mucho demasiado no hemos tenido hijos entre ella y yo pero sí tenemos dos pequeñitos los quiero mucho bastante también igual quiero demasiado a mi mamá como quiero a mi esposa pero de verdad me desconcierta tanto ahorita que escucho que esos golpes se los está causando mi mamá y sí he escuchado que mi mamá le grita le grita en ocasiones porque luego le explica las cosas y no las sabe hacer ¿Pero y tú crees que está bien que la gente? Es que no no hace las cosas bien Rocío luego hay ocasiones donde mi mamá mira en la comida tan solo nadie nació aprendiendo yo llego de trabajar llego cansado llego queriendo comer bañarme y dormir llego escucho broncas entre ellas están gritando y siempre lo mismo siempre 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 lo mismo ¿Y por qué no has puesto un remedio? ¿Por qué no se van a vivir aparte? Porque digo el casado casa quiere Mira ahorita la verdad no nos hemos ido a vivir me ha ido en la cuestión laboral un poquito mal la cuestión de mi pago del salario ha sido muy muy baja ahorita por eso es la cuestión que me he estado deteniendo demasiado que se ponga a chambear ella te lo he dicho que yo quiero trabajar sí pero ya sabes amor yo la verdad yo quiero que esté atendiendo la casa los niños amor ¿pero qué va a atender si no sabe hacer nada hijo? ¿por qué crees que tenemos tantos problemas si le digo le grito que haga bien las cosas? ¿no hasta por eso me das el gasto a mí? porque aquí la señora ni eso sabe hacer aparte sí Rocio porque hay ocasiones donde mi mamá está durmida y no sabe hacer nada sí pero si ella le enseñara si la señora toma un gobierno oye Alberto ¿tú querías una mujer una compañera de vida o querías alguien que te sirviera? no quiero una mujer una compañera de vida no parece no parece porque hasta ahorita lo que ya he escuchado son quejas de que no sabe hacer las cosas bien que no sabe hacer arroz que no sabe quién sabe qué o sea son las palabras de tu mamá en tu boca y las de tu boca en tu mamá y las mismas que dijo también Andrea una cuestión muy importante Rocio mira yo la he procurado porque le doy el gasto a mi mamá para que ella también se vea a los niños a ver ¿quién es tu esposa? perdón Andrea y entonces legalmente ¿qué se supone que tienes que hacer? ¿tú crees que ese gasto se lo tienes que dar a tu mamá? no creo mira no te voy a decir cosas que desconozco las medio conozco pero para estar bien seguros traje un abogado y mejor después de este consejo vemos al abogado violencia genera violencia a ver Mario ¿por dónde quieres empezar? bueno vayamos con la segunda mitad primero vimos este proceso en donde ella tenía su núcleo de familia donde eran sus dos hijos y ella y ahora este momento en el que ya se junta con una pareja y por tanto él digamos como su concubino deberá de respetar a los menores de edad sí los quiere pero creo que tiene malentendido el concepto de los derechos que tienen esos niños dentro de la casa de su mamá sí son los más importantes de hecho puesto que hay tres adultos más los que vivan que son los encargados de darle educación y el desarrollo a los menores de edad entonces cuando escuchamos aquí un anuncio de yo no sabía que estaba haciendo esto eres muy ajeno a la familia y eres la cabeza de familia entonces todos los derechos legales recaen sobre una persona ahora en cuanto al gasto que era lo que estamos platicando si todo el gasto se le dara a la pareja puesto que existe esta unión de manutención de casa vestido y sustento si lo vemos en una escala jerárquica pues si pudiera haber una especie de pago por dejarme vivir en tu casa pero no es una obligación y esa parte si pudiera ser una obligación implícita pero no lo es pero si estoy encargado de la casa vestido y sustento de la persona a la que yo le dije salte de trabajar para yo mantenerte entonces le estoy vulnerando su derecho a generar un patrimonio a cambio de eso entonces estoy generando un pequeño engaño y no estoy siendo lo suficientemente honesto en lo que percibo de recursos o sea que en palabras llanas tu obligación es entregarle lo que hayan acordado a tu esposa no a tu mamá aunque vivan en la casa de tu mamá a los niños este rocio nunca les ha hecho falta nada siempre se les da libertad se te hace poco no 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 rocio mira aquí la cuestión con los niños yo siempre me he preocupado que estén al tanto de la escuela de que tengan su uniforme pero están encerrados en un cuarto porque según esto tengo entendido usted no les permite salir a la casa bueno mira en cuestión de parte de que no nos permitía a mi madre era porque por la cuestión de la contingencia la cuestión de la contingencia decían desguárdense desguárdense no 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 pero a ver la contingencia la contingencia no te limita que estés dentro de un cuarto por dios donde viste eso Alberto es dentro de la casa o sea que no salgas a la calle pero no dentro de la casa y si imagínate enciérrate en el baño ¿no? algo importante aquí también además de la parte jurídica Alberto a nivel de sistema familiar tú hablas de que amas a tu esposa y si la amas hay una palabra importantísima que se llama respeto y tú tienes que respetar la jerarquía que ella tiene junto contigo como pareja porque pareciera que el trato de ella es como una hija tú le entregaste a tu mamá bueno pues ahí hazte bolas enséñala a cocinar como si ese fuera o hacer los quehaceres como si ese fuera el deber de una mujer los tiempos han cambiado el deber de la pareja es sostener el hogar criar a los hijos de igual manera y tampoco le preguntaste a ella porque tú dijiste bueno es que yo no quiero que trabajes que te hagas cargo de la casa le has preguntado lo que ella quiere para su propio desarrollo ella estuvo de acuerdo cuando se fue cuando le dije ¿por qué no nos juntamos? me gustaría compartir vidas contigo ella supo y aceptó que tenía yo a mi madre y que íbamos a ir a la casa de mi madre pero yo no sabía cómo era la señora la conociste la conociste también no quieras hacer quedar mal a mi madre no se trata de hacer quedar mal a nadie se trata de decir la verdad ¿cuánto tiempo se conocieron ustedes y bajo qué circunstancias? un año y solamente cuando me llevaba a su casa o sea que no cuando eso ocurría no era ni violenta ni te echaba caras nada se caían bien nunca lo he hecho no perdón la palabra pero era hipócrita la señora conmigo porque yo no veía porque llegaba y me decía ay hija qué bueno que viniste pero pues sí pero no conocía la clase de persona que era a ver a ver a ver a ver a ver a ver sea honesta claro ok se trata de decir la verdad las cosas como son bien realmente su problema es que según usted Andrea no sabe hacer nada o nada como usted lo quiere o que es una mujer que tiene hijos que no está a la altura de su hijo que quiere a alguien más para su hijo la verdad es eso desde un principio yo no estuve de acuerdo en la relación de Andrea con mi hijo porque ella es una mujer vivida ya con mi hija con experiencia y entonces ¿por qué aceptó que entrarán en su casa si le va a tratar mal? por mi hijo pero pues a ella realmente no la soporto porque pues no sabe hacer nada mucho menos no son mi sangre no son nada y así se pone de grosera siempre así la afectó al principio ¿no? siempre no para nada ¿y qué culpa tienen los niños? vienen de un papá maltratador sí Rocio pero pues ese no es mi problema sí debería pues no porque no me importan pero son seres humanos no son mis nietos ¿y qué? usted lo sabía señora claro que sí señora muchas veces las personas que no son de nuestra sangre son las que pudieran hacer más por nosotros que nuestra propia sangre pero no yo nunca estuve de acuerdo en esa relación y nunca va a estar de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo yo hablé con mi hijo y ya se lo dije yo quiero que se vaya de mi casa a esta señora con sus hijos tú ya lo sabías acuérdate ya hemos hablado y yo desde un principio te dije ¿sabes qué? yo no quiero a esta mujer ¿cuándo se lo dijo? con sus hijos pues en veces en ocasiones cuando él y yo hablamos ahí en la casa ¡ah! esa César no me la sabía yo voy a hacer una pausa comercial y ¿quién cree que vamos a conocer a continuación? a Stephanie y se preguntará usted ¿quién es Stephanie? pues le cuento yo aquí es hermana de Alberto hija de Doña Marisela quien recientemente ya se fue también a vivir con su pareja y nos va a contar por qué también dice ¿y qué hace ahí Andrea Matilde en la casa? mi mamá nunca va a cambiar voy vengo después de la pausa comercial código QR Leo no se vaya la verdad es que debe ser muy complicado iniciar una vida con tu pareja que además tu pareja ya tiene hijos ir a vivir con tu suegra a la cual encima le caes de la patada pero de la patada porque ya lo dijo ya lo abrió se abrió de capa Doña Marisela y le agradecemos ahora aquí el punto y que yo no entendí ya te lo había dicho aquí lo que yo quiero es que pues en verdad vivamos como una familia en armonía yo espero el cambio el cambio con mi mamá hacia ella yo de verdad quisiera estar con mi mamá que mi mamá cambiara tal vez los gritos con ella de que Alberto ya dijo que no le cae bien que quiere otra mujer para ti ya cuando empiezan así y nunca la va a aceptar pudiera ser que sí pudiera ser que sí pero sabes que se necesita Guadalupe voluntad y por ahora yo no creo que la señora tenga voluntad también le he dicho a ella amate y quédate tú misma yo sé que ella puede cambiar tú sabes que ella puede cambiar o tú crees o quieres que ella cambie quiero que ella cambie ahora nadie puede cambiar si no quiere hacerlo exactamente desde el principio hubiera intentado la señora no lo intentó aquí vemos la fantasía versus la realidad la fantasía de Alberto y de Andrea es que Marisela cambie pero Marisela tiene muy claro lo que quiere está en su casa ella dice no quiero a esta mujer no quiero a estos niños y aquí el tema eres tú Alberto si sabes esto no puedes fantasear con la idea de que el día que cambie tu mamá tu esposa dejará de sufrir porque entonces esto puede nunca llegar a suceder y es como dejar a tu esposa en manos de su verdugo aquí hay una cuestión bien importante que siento que al irme también igual no sé algún día me voy a hacer falta mi madre y no puedo estar también con ella a los 30 años de edad tienes mamita y ya tienes no tienes 15 años déjame decirte Alberto nadie tiene la vida comprada pero a ver si todos pensáramos como tú pues todos viviríamos con nuestra mamá ¿verdad? bueno los que tienen ya la fortuna de tener a su mamá ahora yo creo que la familia es la familia y tiene que vivir sanamente aparte de la mamá y cualquier otro elemento o sea cualquier otro elemento te he pedido te he pedido nuestra libertad para nosotros para mis hijos y para mí como que nuestra libertad independencia será libertad o independencia porque cuando él no está no me deja ni salir la señora ¿cómo? no es verdad ¿a ti también? yo no puedo salir de casa no solamente encierra a los niños sino también a ti yo no puedo salir de casa de hecho el gasto se lo da él y ella compra todo el mandado yo no puedo salir de casa ¿cómo que no puede salir de la casa? no puedo porque si yo salgo ya no de loca porque como ya estoy vivida yo me voy a ir a otros lados vivida dice yo siempre te he preguntado porque tienes hijos y porque vienes de una relación anterior oigan ¿ustedes piensan tener hijos? Alberto y Andrea sí me gustaría le hemos platicado muchas veces ¿con tu mamá? le hemos platicado es que tú siempre el problema es de dos si lo van a hacer lo hagan a parte es de dos más no de tres ahí estás incluyendo a tu mamá discúlpame pero porque estamos viviendo en su casa y hay una casa donde quiera que vaya a la regla sin dos más pues permíteme independientemente que vives con tu mamá usted también señora independientemente que sea su casa son pareja ellos dos se me acaba de ocurrir algo ¿qué? dime si es una locura o no ok en el inter de que se pudieran independizar y tomando en cuenta que fue Guadalupe quien escribió al programa pidiendo ayuda a gritos para Andrea y para su familia incluyendo a Alberto y a los niños a sus sobrinos ¿qué posibilidades que habrían o existen de que tú los apoyes como los está apoyando la señora mientras logran como que fortalecerse económicamente y pueden independizarse es decir lo mismo nada más nada más que tú los apoyes no sé con la vivienda para que las rentas no sea como que lo que los lo más pesado ¿no? y mientras se va buscando un oficio le vas echando la mano o lo que sea para que le vayan echando pero estarías dispuesta si yo le he dicho allá vámonos a mi casa pero el señor no quiere dejar a su mamá espérame tantito y por qué no y al final del día también es la hermana de la señora déjenme ir a una recomendación para que entonces veamos si eso puede ser viable pudiera ser una solución ay dios bueno yo me quedé con una pregunta que se me ocurrió no sé una idea pues oye si ya vivieron dos años con la señora ¿no? así es dos años o menos dos años dos años ok tienen tres ya de relación sí ok qué posibilidades que habrían de que ahora reciban un apoyo por parte de Guadalupe mientras ustedes se fortalecen económicamente y yo sé que tú tienes vende ropa en un tianguis ¿no? ahí tienes chava me la puedo llevar a ella y después cuando pueda ir y te llevas a los niños de regreso a la escuela se puede estar con nosotros claro sin ningún problema aprendes el oficio que yo creo que lo puedes aprender no no si tiene su gracia bueno tiene su gracia claro tratar de vender que si lo que vas a vender es de buena calidad que si los modelos lo que sea ¿no? pero le puedes ayudar si ayuda ella un poquito también nos ayudamos entre las dos claro y los niños también están ya en un ambiente más sano Alberto ¿qué te parece? la verdad pues no no estoy de acuerdo porque ella es muy loca ella es muy loca ¿cómo que loca? sí porque anda con un hombre y con otro y por eso la dejó su marido ¿cuándo me has visto? no ella tu hermana no tú ¿quién dice eso? a mí no me dejó mi marido yo lo dejé porque me confié bueno pero como haya sido porque te gusta andar de loca y yo para llevar ¿de dónde sacaste tú eso? no pues es lo que ahora sí lo que la gente dice tú se la crees tú no conoces a las personas yo no voy a exponer a mi esposa y a los niños que se vayan a la casa de su hermana si te das la oportunidad de irte a mi casa y te vas a dar cuenta de la realidad ¿para qué? ¿para que después me quieras aplicar la misma? ¿qué tipo de persona soy? ¿para que después me quieras aplicar la misma? ¿cómo tu mamá golpea a mi hermana? ¿para que después qué? medizo ay Dios ¿hace cuenta que me sonaba bonito un platillo así pero de esos japoneses un bong con ¿no? ¿para que me hagas lo mismo? ¿no dijo? no inmortal estás como desfasado ¿trae un delay? a ver inmortal última oportunidad a ver a ver acabas de decir para que nos hagas lo mismo que le están haciendo a Andrea o sea estás consciente de lo que lo que están haciendo con Andrea no es sano no es bueno lo único que mi mamá hace sí si la ha gritado la verdad si la ha gritado no voy a decir que no no le ha puesto la mano encima así es yo nunca he visto ¿pero qué quisiste decir con eso? o sea ¿tú crees que Guadalupe va a ser capaz de faltarte al respeto de ofenderte de levantarte la mano de decirte alguna majadería? tal vez no no pegarme tal vez no porque pues como dicen por ahí pues no estoy manco ni cojo pero tampoco no llegaría al extremo de pegarle a una mujer pues Andrea Andrea se ha quedado Andrea se ha quedado tranquilita una cuestión bien importante este Rocío nunca nunca de verdad le he tocado a una mujer nunca he respetado a una mujer ¿por qué? porque yo sé que vengo de una mujer pero tu mamá es permitido pero permites que lo haga tu mamá es permitido es diferente mira yo le preguntaba cuando le veía los moritones yo hasta decía yo creo que los niños a lo mejor yo le dije te creo te creo porque lo admitió la misma Andrea dijo yo no le he dicho Alberto pero ya ahora lo sabes de hoy en adelante obviamente no puedes ni permitir que le levante la voz independientemente de todo lo que pueda ocurrir pero no es sano que ustedes sigan viviendo juntos ahora hasta Stephanie lo dice tu hermana lo dice que ella hasta se salió también digo obviamente porque tiene una nueva pareja y demás pero que también dice es que yo no entiendo que hace ahí Andrea metida con mi mamá mi mamá nunca va a cambiar a ver adelante Stephanie mi madre no soporta a Andrea porque para mi mamá su hijo es un bebé no lo deja ser hombre simplemente o sea al grado de que el sueldo que mi hermano gana se lo da a mi mamá lo chantajea entonces en que momento él se va a convertir en un hombre si no lo deja ser Andrea no debería de permitir que mi madre y mi hermano la traten mal yo opino que mejor Andrea debería de dejar a mi hermano antes de que algo le pase o le hagan daño se ve que Stephanie tiene carácter y lo tengo aquí el problema pues mira yo no independientemente de que mis papás se separaron si había como cositas ahí que como mujer pues o como más bien como hija lo reciente es más que un hombre por ejemplo no sé los golpes o los gritos ¿hacia quién? no hacia mi mamá entonces a tu papá exactamente porque yo era golpeada Rocío pero o sea ve lo que es por eso que yo no entiendo Rocío o sea si mi papá golpea a mi mamá porque ella va a hacer lo mismo exactamente si me entiendes o sea yo tengo un carácter con perdón que es lo mismo que lo tiene mi mamá si me entiendes yo conozco yo conozco a mi mamá como es por ahí dice un dicho uno conoce a su gente yo conozco a la mía yo sé cómo es mi hermano yo sé cómo es mi mamá ¿tu mamá es violenta? sí no es violenta te voy a decir una cosa conmigo no con tu hermano perdón con mi hermano no conmigo un tiempo en el sentido de que yo soy muy no o sea yo era muy rejega con ella en el sentido de que si ella me quería decir este Estefi no hagas esto yo le contestaba a ver Estefani te puedes poner de pie parece imagínate la mamá mi papá era y Estefani así mi papá es alto no es que yo digo pues también ¿cómo no? o sea de pronto si tu estatura intimida por mucho que se te quiera poner bueno digamos que de chiquita o sea eso fue de chiquita mi hermano es una persona que ¿cómo te lo podré decir? sin que se oiga tan no ¿cómo es? es una persona que está abajo de las faldas de mi mamá para que me entienda es mi malo no mi amor no es que no me quiera Alberto mira no es que no me quiera si tú quieres a mi mamá yo también la amo porque vengo de ella o sea yo amo a mi mamá Rocío si la amo porque a pesar de sea como sea es mi madre es tu mamá si así me haya pegado me haya maltratado es mi madre es como perdón que lo diga pero es como cuando los animalitos entre más los maltratas ahí están y así somos nosotros pero por qué maltratar Andrea mamá es lo que no entiendo ella porque es una inútil no entiendes no 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 ahí te va Rocío te voy a contar cómo está hablando sí o sea yo hace 11 meses me salí de mi casa ¿sí? pero porque porque tienes pareja ¿no? sí exactamente y tengo un bebé chico ok yo me salgo pero antes obvio ellos ya llevan dos años de relación ajá a mí me dio la verdad mucho gusto que Alberto me haya dicho ¿sabes qué? voy a traer este Andrea a la casa ¿tú ya la conocías Andrea? sí así por fuera sí la verdad yo a ella la quiero como no tienes una idea y tú no la juzgas por tener dos hijos no me dejas hacer una pausita rapidísimo estoy picada ya con la Stephanie me cayó re bien ¿no? a ustedes también yo voy a la pausa rapidísimo regreso para que nos siga platicando y nos siga diciendo así como ella es qué exactamente está pasando y sobre todo qué solución se le puede dar a todo esto usted en casa ¿qué solución le daría? o sea me voy de ahí que yo voy y vengo rapidísimo llame a soñar o a Magic Stitch o a Florese usted ya mi hermana permite que su suegra la golpee así empieza la denuncia de Guadalupe hacia esta producción y de ahí dijimos se me hace que está exagerando un poquito no no nada se quedó corta y lo que le sigue te interrumpí Stephanie y lo peor de todo es que o sea porque no dicen la realidad de cómo son las cosas es contigo yo antes de salirme ¿son peores? sí claro yo antes de salirme de casa como te lo digo cuando a mí me dicen llega Andrea yo Andrea la conocí por fuera yo soy muy alegre soy amiguera en la calle yo sí no estoy como que mami mami el que yo tenga amigos por fuera salga y salude para mí es una educación y abro muchas puertas en mi camino a conocer al gente te voy a decir cómo se dice el término es soy extrovertida que no tiene nada que ver con soy una mujer de la calle ni ando con todo mundo ni nada que ver simplemente era de lo que yo veía siempre iban chavos por ella a la casa y eso qué y eso qué eso qué tiene que ver cómo iba a ser estar haciendo eso en mi casa cuando yo veo Andrea en la calle con él me la presenta a ver permíteme mamá como siempre es feliz o no es feliz su hija no pues yo veme o sea mírame yo soy feliz me salí de tu casa estoy contenta estoy joven tengo 25 años Rocío él tiene 30 y dónde está en casa de mi mamá tú con quién vives con tu marido exactamente y con tu bebé exactamente por decir en este caso Andrea tiene dos niños yo la verdad no sé aquí si hay un psicólogo si es malo tener una pareja ya con unos hijos no claro que no es que no es malo pero simplemente que a mí no me pareció por ahí dice el dicho que es más déjelo ser el que cría no lo voy a dejar el que engendra en este momento a lo mejor con mi mamá no ha llegado una pareja tal cual pero si yo veo que el señor quiera a mi mamá que quiera a mi papá me quiera a mí como mujer y me respeta a lo mejor va a ser el padre que yo necesito en mi vida tú crees que encuentre el novio a tu mamá así como es la verdad no aunque lo dudes no 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 y si llega alguien va a ser igual que él y van a chocar oye no no creo qué recomendarías tú como hermana de alberto yo en un momento cuando estuve yo le dije Andrea le dije yo me voy de aquí le digo si me da triste cállate cállate eres mi madre pero cállate te callas tú yo sentí sentí feo por loca o sea te lo voy a contar el primer diciembre que ella pasa en casa con nosotros todos adornando árbol bien padre yo le compré regalos a los niños que dijo no son mi sangre pero los quiero Andrea ay o sea un amor entre ella y yo o sea es mi cuñada como así si me entiendes mi mamá ¿quién sacó a los niños? ¿qué hacen aquí? que no sé qué no tampoco lo exageres es que eso es lo que tú no sabes le digo cálmate mamá le digo ¿qué hora? ¿qué hizo? le digo yo lo saqué le digo es navidad los regalos bueno pues si tanto los quieres no agarró los metió otra vez al cuarto ¿en serio? agarró y los metió no los dejó yo entré al cuarto y me dicen los niños o sea le dicen la abuela no exageres la verdad yo entré al cuarto y me dicen tía o sea me dicen yo con las lágrimas me dicen tía ok mi amor ¿por qué mi abuela no nos quiere? eso no es verdad o sea a mí me partió el alma ¿qué hago Rocío? ¿por qué si ni siquiera no es que se lo ha dicho porque son unos niños que están a cargo de tu hijo a ver señores tenemos que tomar de verdad decisiones importantes incontundentes no tanto legalmente como psicológicamente hablando a ver no puede ser que le duelan más los niños que son prácticamente los sobrinos de Stephanie a Stephanie que a Marisela yo no siento nada por esos niños y ni lo va a sentir si no lo quiere pero ¿y Alberto? a ver señora ¿qué vamos a hacer? señora si usted algún día se hubiera juntado cuando sus hijos estaban pequeños le hubiera gustado que lo trataran así pero no fue mi caso y precisamente por eso mira tú desde un principio no fuiste recibida en mi casa y mucho menos tus hijos ya está más que claro ni al agua ¿qué vamos a hacer? junta los pantalones yo les dije que se yo les dije cuando me salí dije Andrea yo tengo una estética chiquita yo soy estilista yo le dije Andy vente conmigo le digo hablo con mi hermano porque ella o sea es muy inocente y me dice es que va a cambiar tu mamá algún día y yo enojada dije Andrea yo conozco a mi mamá no va a cambiar o sea que tú le puedes echar la mano también yo también así como yo apoyo a su hermana también y yo hablé con ella y le dije yo me voy de ahí le digo tengo contacto con Andrea pero te la encargo mucho yo me la voy a llevar ya soy yo porque ya me estoy comiendo el tiempo pero ¿qué vamos a hacer Alberto? yo te puedo llevar conmigo tú lo decides hay apoyo hay apoyo por parte de las dos cuñadas falta que se pongan los pantalones o sea que bienvenidos son y queridos también y esto no tiene nada que ver ni quiere decir que te vayas a tener que distanciar de tu mamá o sea tu mamá va a seguir siendo tu mamá y la puedes visitar tú pero no tienes por qué involucrar a gente que además yo la voy a ver ni tu mamá quiere ver ni hay necesidad de revolver las cosas a pesar de cómo es Rocío yo la voy a ver los fines de semana si puedo y es que es tu mamá no me acepta así puedes hacerlo tú ¿qué vamos a hacer Alberto? abre los ojos Alberto ya te lo he dicho mucho porque es mi mamá de verdad la prensa la quiero y la amo demasiado ¿pero? ¿y qué vas a hacer? disculpa mamá si no te preocupes haz tu vida haz tu vida pero lejos con esa mujer que tú elegiste porque yo definitivamente sin amenazar no la acepto pero tú haz tu vida me duele me duele dejarte de verdad amo a mi pareja la quiero pues adelante sigue tu vida no lo pienses hazlo pero con fuerza hazlo pero con mucha fuerza siempre te estuve viendo siempre también te quise y me duele eso que me estás diciendo porque tú me estás corriendo de tu casa no te estoy corriendo tú quieres hacer la vida con esta mujer adelante a ver Maricela ¿qué posibilidades hay existen de que vaya con Irene a platicar? Irene Moreno estoy de acuerdo ¿quieres? ¿se puede? se puede creo que ahí podemos dar un gran paso yo seguramente podremos trabajar en algo lindo y además ¿sabes qué Alberto? tienes que cortarte cortarte el cordón umbilical eso es parte del crecer y tu madre te dice sigue tu vida esto es para ser un adulto lo mejor ni con tu familia ni con la mía vámonos a ver como gusten me dice que estén con los niños muchas gracias el apoyo por como gusten de los dos solamente te pido que me dejes trabajar aunque sea fin de sesión déjala conmigo déjala que se vaya conmigo con ella ni con ustedes ni con mi madre no te preocupes siga adelante Mario es muy importante ahorita los niños han sufrido dos años de mucha violencia hay que poner muchísima atención en ellos no me gustaría que todo esto que absorbieron durante dos años lo vayan a desenvolver después entonces ahorita es importante que cerquen alguna de las unidades de atención a menores para que vean que su desarrollo es muy importante es trabajo de los dos y si hay que apoyarlos si a los niños no les ha faltado nada y he procurado estar con ellos libertad espacio es muy importante y confío mucho en el corazón de esos niños Guadalupe gracias por habernos escrito Andrea a echarle ganas y a ponerse las pilas y no pedir permiso para trabajar sino nada más ponerte de acuerdo con el marido para no descuidar lo más importante que es la familia pero también poder cooperar para los gastos que vienen Alberto a cortarse el cordón umbilical y seguir amando a la madre pero ya con cierta distancia mujer sigue igual que padre que viniste que lindo que viniste de verdad y que ideas tan claras yo las aprecio y las agradezco mucho gracias Irene gracias Mario yo me voy ya nos despedimos de todos ustedes señoras y señores esta historia continuará les mantendremos al tanto porque seguramente usted me estará preguntando en la calle y que pasó siempre con Andrea cuéntame que pasó con Alberto y Estefani siempre con quienes se fueron esta historia va a tener un final feliz ve ahí está yo le quiero agradecer a usted que todo lo bueno que siga se abrace como ese abrazo y que sobre todo permanezca contigo hasta mañana gracias gracias